O sea, información, un hombre que vive en paupérrimas condiciones en el sector La Toronja, en Santo Domingo Este, pide ayuda para tener un hogar digno y una mejor calidad de vida. Luis Miguel Paniagua estuvo en su casa y nos cuenta más. Yo como que vivo, el rancho se moja todo, se está cayendo, yo vivo ahí porque no lo puedo abandonar. Escampa afuera y llueve adentro, es lo que sucede en la humilde vivienda de Porfirio de los Santos, un sexagenario hombre que ve pasar sus días en las peores de las precariedades. Yo no deseo que me lo hagan, ni que de una casa así, no, que yo no me mojo, ni que... Pues yo no deseo nada grande, sino que no, yo no me mojo, o sea, o sea, o sea, que me la cobijan de sí y de como ya está. Para evitar mojarse con la lluvia, Porfirio utiliza un plástico que le sirve de sábana, o en el peor de los casos, se refugia en su pequeño baño, uno de los pocos lugares donde no caen goteras. Cuando llueve, pongo cubeta, en vez de que me levanto la ropa, mejor ni ya la tengo en el baño, porque la mayoría se me han arañado, porque el baño, gracias a Dios, a gente hay un bañito arriba, y entonces yo metí la ropa y ahí es que la tengo, la ropa mejor, pero cuando llueve yo hasta me levanto, me siento muy inconsistente, si no me meto en el baño. Para la lluvia son cubetas y más cubetas, pues lloviendo, y yo lo vi fue durmiendo con un plástico horrible. Le digo, ¿y por qué usted está así? Es que yo me mojo. Sus vecinos le suplen la única ayuda que tiene este hombre, ya que antes se dedicaba a recolectar botellas para venderlas, pero ya este oficio no es lucrativo. Gracias a Dios vivo, atento a veces a los vecinos, y la tarjeta que nos da el gobierno. Si usted desea colaborar con Porfirio de los Santos, puede hacerlo a través del teléfono 829-334-2800. Luis Miguel Paniagua, Noticias Telemicro.